... Esto es para reivindicar el famoso plan industrial que se presentó aquí el 14 de febrero del 2011... ...donde se comprometieron la Junta de Andalucía a traer una serie de empresas... ...para regenerar la actividad que quedaba fuera del cierre de Santana... ...y ya hace ya 29 meses se firmaron esos acuerdos... ...y aquí es que no ha venido ninguna empresa, no se ha creado ningún puesto de trabajo... ...y entonces esto es una manifestación que ha surgido del pueblo para reivindicar eso... ...para hacerle recordar a la Junta de Andalucía que tiene un compromiso con esta ciudad. Los compañeros del grupo A, de los tres grupos que había, parece ser que ya tienen que usar sus prejubilaciones... ...pero aquí quedamos todavía dos colectivos, el B y el C, que estamos pendientes de recolocación... ...y no ha venido industria ninguna, y no solamente para el colectivo B y C... ...sino para todo en la ciudad que se muere, que en línea prácticamente está muerto, no hay industria... ...era referente industrial en la provincia de Jaén y se puede decir también en Andalucía... ...y actualmente está muerto, y el apoyo de aquí con esta manifestación es apoyar a nuestros compañeros... ...que se encuentran actualmente reunidos en Sevilla, la consejería, tratando estos mismos temas. ...de otras movilizaciones que tenemos pensadas y es por la que vamos a empezar. Vamos aquí, como te he dicho, un apoyo a los compañeros y ya un calendario de movilizaciones... ...que se irá diciendo poco a poco que van a estar pensado. Son 10.000 personas para Calle Linares, la gente, mucha gente, estamos con los 400 euros de la ayuda familiar... ...otra mucha gente no la cobra y así están, los comedores sociales están desbordados de gente... ...incluso se han dado robo en comedores sociales, incluso la gente ya va a los supermercados... ...y se mete debajo de la chaqueta lo que puede, y eso de aquí le pedimos a la Junta... ...que cumpla los compromisos que firmó, que esta ciudad no se merece estar así. ¿O se tiene representados? Sí, sí, pero lo que pasa es eso, que yo lo que le digo a la Junta es que cumpla, que cumpla... ...que aquí hay verdadera necesidad, y si no que pasen por aquí y vean cómo está Linares, que lo vean, es lo que digo. Gracias.